Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como cada noche vamos a estar juntos compartiendo la información, la actualidad de lo que está pasando en nuestra ciudad en un martes, bueno, que podemos decir con una temperatura bastante, bastante más agradable que la del lunes, acorde a la época del año que estamos transitando, pero ya sin esa helada que nos sorprendió en el inicio de esta semana. Tenemos mucha información que vamos a estar compartiendo juntos por algo más de media hora y que iniciamos en el edificio de la escuela primaria número 11. Ayer, pasadas la tarde, ya primeras horas de la tardecita, anoche, se llevó a cabo el acto por los 30 años del CEA, el Centro Educativo de Adultos, número 701. Bueno, nosotros estuvimos allí y en esta primera parte, si se quiere, de la recorrida que hicimos por un acto donde hubo mucha música, bailes, reconocimientos también, algo muy lindo, a integrantes de la institución educativa de ahora, de hace algún tiempo, a autoridades también. Bien, bueno, allí hizo uso de la palabra Carlitos Pérez, quien fuera docente, quien estuviera a cargo durante muchísimo tiempo del Centro Educativo de Adultos y a él escuchamos. El trigésimo aniversario del Centro de Educación de Adultos, número 701 de General Las Heras, los 40 años de democracia ininterrumpida y los 213 años desde aquel 25 de mayo de 1810, ya que estas fechas nos convocan a reflexionar conceptos de patria, emancipación, educación y libertad. Es un momento muy emotivo para mí, estar aquí en este nuevo cumpleaños de nuestro CEA. En esta institución he transitado muchos años de mi trayectoria escolar, compartiendo gratos momentos con grandes colegas, con los que hemos llevado a cabo proyectos de trabajo con nuestros alumnos, para que crezcan como persona y para poder insertarse en el mundo del trabajo y en la vida. Me llena de orgullo ver a nuestros alumnos hoy trabajando, siendo padres y madres de familia, siendo profesionales, siendo colegas. Esta modalidad de adultos ha sido a lo largo de la historia bastante olvidada en el sistema educativo. Me refiero puntualmente a la falta de reconocimiento muchas veces de los diferentes gobiernos que han estado a cargo. Hemos transitado estas aulas con mucha soledad, en mucha soledad. Los centros de adultos han sobrevivido, pero por el compromiso y la vocación de los docentes. Hemos sido dejados de lado muchas veces, olvidados. Por ejemplo, recién ahora están trabajando los docentes con una currícula de adultos. Los que trabajábamos en adultos hace muchos años lo teníamos que hacer con los contenidos de primaria. No llegaban insumos, no teníamos material bibliográfico, no teníamos muchas cosas, pero sin embargo seguimos trabajando, mostrando a la comunidad cómo se trabajaba, saliendo de las aulas para que nos conozcan. Hemos hecho un trabajo árduo. Creo que una de las razones fundamentales es el hecho de compartir un edificio. Esto también es una gran dificultad. El edificio no es propio. Cuando nos preguntaban dónde tenemos que ir a la escuela de adultos, teníamos que decir estamos en la escuela 11. No podíamos decir el CEA, no podíamos decir el centro de adultos. Era la escuela 11, el referente era la escuela 11. La educación de adultos es una de las más especiales de todas las modalidades. Quienes asisten a nuestras aulas son jóvenes y adultos que van de los 18 a los 99 años. Allí conviven en las aulas diferentes vivencias, diferentes saberes, diferentes modos de vida. Se mezclan y se nutren, aprendiendo todo de todos. Y eso es muy enriquecedor. El alumno de adultos llega a nuestras aulas sabiendo que lo hace por propia voluntad. Es muy digno valorar esto y lograr que puedan sostenerlo. No se hace fácil. Tienen hijos en sus casas, tienen familias, vienen de sus trabajos cansados, vienen desde lejos. Todos estos factores, un maestro de adultos debe saberlo y conocerlo. Productores, asesores de seguros generales, Mauricio Joaquín Díaz, Roberto Nicolás González. La Cera 788, teléfono 227-449-8010. Mail DíazGonzálezLH.com Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos quinta generación Comunicate al 2226-44-6875 O al 2227-6109-43 Te esperamos en Avenida Colón 247 San Cristóbal Seguros Rocío Traboni, productora asesora Automotor, moto, seguro integral de comercio Combinado familiar, seguro de vida Especialista en todo riesgo Hipólito por domingo 172-476-2399 O al 2227-510-29 El Plaza Café Bar 70 años de buenos momentos Te esperamos como siempre Mañanas, mediodías, tardes, noches En la tradicional esquina De Avenida Villamayor y Lozano El Plaza Café Bar JDM de Jorge Muñoz Electricidad del automóvil Y repuestos accesorios Cambio de aceite y filtro Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras O al 476-3092 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Ellera Mono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11-15-35-57-35-53 Aquanic Pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-592144 O seguinos en nuestras redes sociales Fotorroad de Marcelo Cabana Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroad Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Crismar Estilista 30 años marcando tendencia y avanzando en nuevos estilos Te esperamos en Legorguru 1050 Turnos al 11-66-64-19-12 Crismar Estilista de Cristian Ábalos Sindicato de Trabajadores Municipales Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata Créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial Ubicanos en San Lorenzo 162 Generar Las Heras Chef, empanadas y pizzas Comunicate al 476-1039 O al 11-30-49-38-14 Te esperamos también en Lozano 917 Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas Chef Il Volto Fiambrería y quesería Te espera en sus dos direcciones Avenida Chivoconi 330 Frente al Hospital Municipal Y Gobernador Arias 894 Il Volto Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars Consultas y pedidos al 11-32-10-20 Hacemos envíos gratuitos en toda la zona Lo de Anto Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476-1023 Agua y Soda Aguateli Reparto en general las heras Villars, Marcos Paz, Cañuelas, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Agua Aguateli Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Desde 1973 al servicio del pueblo Electricidad rural Agua potable Ayuda solidaria Planta central Gobernador Arias 500 Nuevas oficinas y bocas de cobro Con Sudipé 480 Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos 50 años acompañando a generar las heras Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y 0 kilómetros Además, agencia oficial Gilera Motos Trabajamos con los planes Ahora 12 y Ahora 18 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Comenzamos el segundo bloque de noticias Y nos vamos hasta el estadio del Club San Miguel Porque ayer les mostrábamos algo de lo que pasó con la segunda división Pero también el femenino jugó Empató en la última jugada del partido Con un golazo de tiro libre Se clasificó para los cuartos de final Y ya tiene rival Auspicia esta información El Potrero Cancha de fútbol de 12 jugadores Además, comidas para llevar Hace tu pedido al 2227-4106-03 El Potrero Pasión por el fútbol Nos vamos Al estadio Raúl Salbusi Del Club Atlético San Miguel Porque el domingo Bien tempranito En el primer turno El Marrón recibía A Independiente de Monte Por el partido postergado Que quedaba Ayer veíamos lo que pasaba con La segunda Vemos el femenino Que rápidamente empezaba abajo El equipo herense Porque El Depor De San Miguel de Monte Se ponía Arriba Con ese gol de Flora Gallardo Que llegaba Más rápida Que todas Las herenses Para poner El 1 a 0 Y abrir el marcador En la soleada mañana Del domingo Lindo clima Un poquito fresco Pero realmente lindo Para la práctica Deportiva El conjunto herense Mientras vemos Una espectacular Sacada de Martina Escheda Que fue La arquera Morena Aguirre Selene Farías Reina Serrano Y Mariana Perichón En la última línea Manuela Barcia La volante central Sofía Escheda Por derecha Magalía Aramendi Camila Isuse Jessica Colombo Y Milagros Alcaraz En el banco De suplentes Karen Escheda Micaela Miranda Tatiana Uñate Y Mercedes García Arena Luis Lencina Después Valentín Baca Iba a hablar con él Nos iba A decir que Bueno Estuvo probando Algunas cosas Pensando En los cuartos De final El partido Iba a terminar Empatado 1 a 1 Porque en la última Jugada del partido El Marrón Iba a convertir A través de un tiro libre Cuando no De Selene Farías Y con este empate El Marrón Clasificó A los cuartos De final Donde Enfrentará A San Miguel Del Monte Seguramente Si bien Falta confirmarse El primer partido Será en Las Heras El segundo En la localidad De Monte Además Efin Se medirá con Uribe Larrea Madre Selva Con Salgado E Independiente De Monte Rival De San Miguel De este fin de semana Jugará Ante Atletic El partido Se moría Se cerraba El tiro libre La barrera Que se adelantaba Selene Farías Le reclamaba Al árbitro Del partido Claro Porque Iba a hacer esto Después La marcadora Central De San Miguel De San Miguel Dueña De una pegada Realmente Hermosa En este caso Poniéndola en juego En un lugar Que complica El arquero Fue empate 1 a 1 Para San Miguel Y vamos a seguir Hablando De este centro educativo De adultos Número 701 Que cumplió 30 años Que lo celebró En la tarde de ayer Con un acto Muy lindo En el edificio De la EP Número 11 Y allí Una ex alumna Una egresada Contó Su historia personal Desde un lado Realmente muy interesante Por eso Lo vamos a compartir A su discurso Hablamos de Carolina Arroa Barrena Quien Bueno Pone En palabras Y en primera persona Las oportunidades Y las posibilidades Que le dio el hecho De terminar En aquel momento La primaria Que luego Se convirtió En un título secundario Y que más adelante Ese deseo Que se despertó De estudiar En algún momento La primaria Se convirtió también En un título terciario Que hoy Lo dijo ella Me cambió la vida Bueno Escuchamos A continuación La palabra de Carolina En esta oportunidad Voy a utilizar Dos palabras Que son muy importantes Para mí Se llama Posibilidad Y oportunidad Esas dos palabras Me acompañaron Durante todos estos años Y me siguen acompañando En aquel momento Se acercó a mí Carlos Pérez Me ofreció Me ofreció la posibilidad De estudiar En el primario De adultos Vi la oportunidad Y la tomé Pero fue él El cómo Llegó Su propuesta Mino desde un lado Amable Considerado Y con pasión Que me hicieron Pensar En la posibilidad De poder estudiar En esa oportunidad Comencé Mis estudios Primarios Siendo adulta Y embarazada De mi hija Ylen Que hoy tiene 25 años El acompañamiento Hizo que más adelante Soñara Con realizar Estudios secundarios Y terciarios Dándome Esta profesión A la que tanto amo Y me abrió Tantas puertas Muchos años después Creo firmemente Que quienes te acompañan En el proceso Te apuntalan Te enseñan A soñar Estos también Creen que existe La posibilidad Y la oportunidad Para aquellos Que quizás Tienen los sueños Truncados Hacen la diferencia Y pueden cambiar La vida De aquellos Que nos sentimos Mirados El docente Es tan importante En la vida De un niño Como de un adulto Ser mirados Ser aceptados Muchas veces Nos lleva A poder pensarnos En una vida mejor Obvio A la distancia Carlos Pérez Para mí Y siempre Se lo digo Tengo la oportunidad De decirles Y no sé Si te acerco Carlos Si se puede acercar Para mí Es Alguien que Luchó Me acompañó En el sueño Esto que dice él Y hace un rato Leyó Que es que Lo hacía solo Tiene razón Y me llevó A ese entonces Lo hizo a pulmón Y me enseñó A poder creer En mí Y en los sueños Una vez Escuché en un acto En el hogar De ancianos Que decía Que los sueños A veces Tardan en llegar Pero se cumplen Nunca dejen De pelear por ellos Porque a la larga Siempre Cumplimos Nuestros sueños Muchas gracias Aplausos 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 San Cristóbal Seguros Te esperamos De lunes a viernes De 8 a 15 Y los sábados De 8 a 14 Distribuidora Los Nietos Todo lo que necesitas Encontralo en Maxi Kiosco Paula Además podes pagar Tu factura En Cobro Express Maxi Kiosco Paula Hipólito por domingo 57 4 76 31 28 Panadería artesanal La pastelera Te espera Sábados y domingos En 9 de julio 888 Contamos con delivery Por la mañana Así tu pedido Al 11 61 26 10 00 Panadería artesanal La pastelera Fábrica de mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos Y calcáridos Premolgados Para paredones Pulido de pisos Trabajos De cementerio Mesadas A medida Lajas prensadas Y vibradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Tito 100% eléctrico Carga rápida De 6 horas Autonomía De 100 kilómetros Pantalla táctil De 10 pulgadas Con reproductor Multimedia Y cámara de retroceso Cierre centralizado Levantavidrios eléctricos Luces LED Y mucho Mucho más Venía a conocerlo A Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo 4 cuadras De la estación de hornos Lotes a la venta Desde 15 mil dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta De terreno Más Vivienda Desde el grupo Valerga Te ofrecemos proyecto De casa a estrenar En pocos meses Visita nuestro showroom De casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo E hijas Te esperamos Para que nos visites En el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención Y asesoramiento Gustavo Cambiazo E hijas 476-1023 476-1023 Para quinchos Para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos Uypacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Empezamos este Tercer bloque De noticias Y vamos A retomar Para finalizar La cobertura De lo que fue Esta peña del rancho Que se hizo En el cuartel De bomberos voluntarios Este último jueves 25 de mayo El número central El show principal De la jornada Fue la actuación De Tomás Lipán Valentín Baca Estuvo allí Y registró Algo de su presentación Auspicia Esta información Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Y agradezco su amistad Y ahora te voy a cantar Ya que el turno Me han tocado Quiero dejar aclarado Pa' que no haya El régimo Mis versos son Mis dolores En seis verdad Enredado Nunca canto por cantar Porque mi canto Es sagrado Soy bruto Como el arabo Cuando digo Una verdad Nadie se crea capaz De hacer callar Mi garganta Soy un Paisano Que canta Y aunque no soy El mejor En la mano Tengo flor Y al truco Ni me hace falta De nuevo te devuelta Después de la causa Igual que la cabal Que asusta El penapar Traigo mil canciones Como bellita seca Como bellita seca Recolgo de fogón Carinita la matea Y traigo mil canciones Como bellita seca Recolgo de fogón Carinita la matea Y vivís en tu rancho A orillas del camino En donde los castiles Me quiero Algún altar Al pie de un carical La luna Cuando pasa Vino de serenar La crema del sanzón Al pie de un carical Una luna Cuando pasa Vino de serenar La crema del sanzón Tu amor es una estrella O cuerda de guitarra Una luz que alumbra A mi oscuridad Acércate a la fe Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me venza y se va Acércate a la negro Una dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me venza y se va Y como les contábamos Tenemos mucho deporte Para compartir con ustedes Porque el jueves El club social Celebró los 40 años Del trinquete Carlos Viana De la cancha De paleta Con una exhibición De primerísimo Primer nivel Con una cena Estuvimos allí Le vamos a contar Un poquito Que fue lo que pasó Y lo que se desarrolló También Tenemos que contarles Algunas cositas Vinculadas a los juegos Bonaerenses Que continuaron En estos días Con por ejemplo La competencia De bonaerenses En carrera De volei Siempre hablando Claro De la etapa local Y ahora Vamos a escuchar La palabra De Luis Lencina El entrenador Del club atlético San Miguel Del equipo femenino Que clasificó A los cuartos De final Se me dirá En esa instancia Con San Miguel del Monte Un partido La verdad Bastante trabado Muy jugado Muy temprano Mucho frío Nosotros teníamos Algunos recambios Para darle un poquito De rodaje a la chica Que por ahí Tienen menos continuidad En el juego Ya sabiendo Que estamos clasificados Buscamos un esquema Nuevo para afrontar Los cuartos Pero bueno Hay que seguir entrenando En la semana Para que siga floreciendo Este esquema Bien bueno ¿Qué cosas van a corregir O qué cosas Mejorar para lo que se viene Ahora que son los cuartos De final Y hay que pulir Un poquito más Desde lo físico Un poquito más De lo técnico Hoy fallamos mucho Con la pelota en los pies Los pasos medios imprecisos Que eso también se debe A no jugar Allá hace un mes Y casi medio Que no se juega Y entonces A la hora de jugar Hoy se notó Se notó bastante La falta de rodaje de juego Bien bueno ¿Cómo están viendo las chicas Para esto que viene ahora? ¿Crees que están preparadas Desde lo mental Y desde el juego también? Sí obviamente Sabemos que del otro lado Tenemos un rival duro Que si bien todavía No está definido Yo calculo que va a ser San Miguel de Monte Y va a ser duro Duro allá y duro acá Ya nos conocemos Pero bueno Hay que confiar en las chicas Que vienen haciendo bien las cosas A pesar del poco Que están teniendo Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista Y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más E incorporamos librería Venida Villamayor 812 Crismar Estilista 30 años Marcando tendencia Y avanzando En nuevos estilos Te esperamos en Legorguru 1050 Turnos al 1166-65 419-12 Crismar Estilista De Cristian Ávalos Acuanic Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera en Avenida Villamayor 573 Comunicate al 2227-592144 O seguinos en nuestras redes sociales Autoservicio Sofía Te espera como siempre En las Heras 460 Comestibles Panadería Verdurería Carnes de primera calidad También comidas para llevar Haga su pedido Por teléfono Al 022-2715-4144-21 Autoservicio Sofía Las Heras 460 Buenos Aires Siempre te espera Lo de Anto Venta de muebles Te esperamos en nuestro showroom En la localidad de Villars Consultas y pedidos al 1132-1852-96 Hacemos envíos gratuitos En toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió algo en tu casa Y no sabes cómo solucionarlo? Pasa por Ferretería Taylor Tu ferretero de confianza Electricidad Plomería Herramientas Artículos varios Te esperamos En Talcahuano 385 En la Ferretería del Barrio Taller Mecánico San Martín Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Mecánica en general 12 años al servicio Reparación de GNC Programación de equipos Quinta generación Comunicate al 2226-44-6875 O al 2227-6109-43 Te esperamos en Avenida Colón 247 Panadería y confitería La Roma Te esperan sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chioconi Esquina Estrada Avenida Villamayor 449 en General Las Heras Abierto todos los días De 7 a 13 horas Y de 14 a 30 a 20 a 30 horas Mendoza Propiedades Lotes, casas, campos, tasaciones Ángel Matías Mendoza Martillero y Corredor Público 2226-15-54-30-53 www.mendozapropiedades.com.ar Fotorroet de Marcelo Cabana Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 Las Heras 824 Teléfono 2227-4174-19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Eyeramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos al 11-15-35-57-35-53 Chef, empanadas y pizzas Comunicate al 476-10-39 O al 11-30-49-38-14 Te esperamos también en Lozano 917 ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef Agua y soda, Aguateli Reparto en general Las Heras Villas, Marcos Paz, Cañuega, Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011-15-60-25-78-35 Aguaguateli Centro Médico LH General Las Heras Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730 Consultorios externos Medicina laboral Diagnóstico por imágenes Internación domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y eficiencia en medicina privada Vibrería Comercial Las Heras De Alejandro Viana Además, aberturas de segunda mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476-3237 Dopaca Automotores Venta de vehículos usados y cero kilómetros Financiación con todos los bancos 25 de mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Estudio Contable Impositivo Previsional Queo Montenegro Comunicate al 476-2203 O personalmente En 25 de mayo 753 Rubén Carleazo e hijos Te invita a conocer su remodelado local Vení a disfrutar el nuevo sector exclusivo de cerámicas Y las mejores ofertas en materiales para la construcción Te esperamos En Avenida Villamayor y Ruta 40 O llámanos al 476-1699 Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa No sin antes contarles que en la jornada de hoy Tanto en el turno mañana como en el turno tarde Se llevó a cabo una actividad Organizada por alumnos del primer año Del profesorado de Educación Física Del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Número 44 De forma conjunta con el CEF Para celebrar el Día de los Jardines de Infantes Y el Día de las Maestras Jardineras En el turno mañana, en el turno tarde Alumnos y alumnas de todos los jardines De la planta urbana y de las localidades rurales Estuvieron presentes en el gimnasio municipal Donde se realizaron, bueno, postas de juegos También hay un show con superhéroes y demás Que estuvo realmente muy interesante Estuvimos en el lugar y se lo vamos a estar mostrando Seguramente en los próximos programas Ahora llega el momento de despedirnos Con el servicio meteorológico Y las farmacias de turno Y para este miércoles Se espera una mínima de 10 grados Con una máxima de 18 Y el cielo algo parcialmente nulado En tanto que el jueves La mínima será de 12 La máxima de 20 Y el cielo ya con algo más de sol Sobre todo por la mañana Que lo venimos extrañando en estas últimas mañanas El viernes Mínima de 13 Máxima de 21 Y el cielo comienza a nublarse un poco En lo que será El viernes 2 de junio Día del bombero voluntario Ya nos metemos En el sexto mes del año Encaramos ya como quien no quiere la cosa La segunda parte de este 2023 De turno Para lo que resta De la jornada de hoy Salinas De avenida Chocón Y 152 Para mañana Campos De avenida Villa Mayor 512 Esto ha sido todo Gracias Nos volvemos a encontrar mañana Chau